Yo soy Esther Gatón y para Dialecto presento Costillar, que es una escultura de 2018, que hice con poliestreno extruido, con masillas, con materiales bastante sencillos y que normalmente se llaman innobles porque no suelen pertenecer a los momentos finales, sino que son materiales de puro proceso, de puro ensayo. Y por lo tanto son materiales muy baratos, son materiales muy ligeros, son materiales muy fáciles de trabajar, que te permiten hacerlo de una manera muy inmediata, muy rápida y te permiten hacer formas que no están bien, formas que quizás se descompensan, se caen, ruedan y por lo tanto son formas con las que yo siempre he estado cómoda. Y de hecho esta pieza fue una forma que estuvo rodando bastante tiempo el estudio hasta que le puse este nombre que a mí me parece más un mote, de repente es como, bueno, no es que yo quisiese hacer un costillar, pero es como lo que parece. Y estoy contenta de que de repente esta pieza esté en contacto, se encuentre con otras piezas de su mismo entorno o de su mismo tiempo, porque creo que a nosotras nos ayuda a coger perspectiva, ¿no? A enfrentarnos a preguntas que están en el aire y de esta manera están más claras, ¿no? De bueno, a ver, estamos en el teatro, ¿no? De los objetos en mi caso, pero también con un panorama mucho más grande y es como, bueno, ¿qué está pasando, qué estamos haciendo y qué nos toca hacer ahora? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!